Buenas noches con todos, bueno tengo el honor de tener el día de hoy a el doctor Víctor Raúl Carreño Martínez, quien es médico psiquiatra, médico asistencial, profesor auxiliar en la Universidad Mayor de San Marco, diplomado en terapia familiar, neuropsicología y docencia universitaria y agresado de lo que es salud mental y estrategias de afrontamiento sobre COVID-19. Entonces esta es nuestra novena sesión del simposio, espero que sea de su agrado y ya puede iniciar doctor. Ahora sí, buenas, ¿se me escucha bien? Sí doctor, se le escucha bien. Gracias. Bien, buenas tardes con todos, muy agradecido por la invitación, espero poder generar algunas preguntas, generar algunas propuestas y poder compartir con ustedes algunos aspectos importantes dentro de este tema de salud mental y el COVID, ¿no? Tema que estamos viviendo día a día que estamos enfrentando día a día y que estoy seguro que que amerita de toda nuestra nuestra atención. Si bien es importante el tema de de las vacunas, de los tratamientos, de todo esto, incluso de las secuelas que el COVID nos va a dejar, pero evidentemente no solo el tema del COVID, sino todo lo que este tema significa, va a dejar una secuela grande en en nuestra salud mental. Secuela que puede ser dependiendo de nosotros, de una manera dañina para nosotros o de una manera en la cual podamos convertirla en una nueva oportunidad para seguir avanzando. Bien, entonces comenzamos el día de hoy, vamos a conversar sobre salud mental y estrategias de afrontamiento del COVID-19, ¿no? Cómo poder ir afrontando estos temas en diferentes aspectos, en diferentes lugares, a diferentes escalas. Hemos tratado de de ordenar todo de esta manera, ¿no? Bien, el temario para el día de hoy es, vamos a comenzar con unas pequeñas generalidades, vamos a ver aspectos en salud con respecto a la salud mental y al COVID, aspectos en las personas y en las familias, aspectos sociales y finalmente las conclusiones. Luego de esta, podremos pasar a un momento de preguntas para poder intercambiar ideas y propuestas, ¿no? Bien, con respecto a las generalidades. En la página del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos tenemos una definición que nos propone al COVID como una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se piensa que es que este virus se transmite de persona a persona en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, hecho que hemos ya evidenciado que es así, estornuda o habla. La enfermedad grave incluye la neumonía y la insuficiencia orgánica que son potencialmente mortales. De todo lo que sobre el COVID plantea su definición, tal vez es esto lo que nos se nos mete en la cabeza más, pero que no llegamos a entender, que no llegamos a profundizar, que no llegamos a internar completamente en nuestro ser. Entonces, nos, la tierra nos da mucha, mucho miedo el tema de que el COVID pueda ser mortal, inclusive para nosotros, pero también este se nos va de la memoria y pensamos que puede ser mortal para otros, pero no para nosotros, ¿no? Entonces, esta dualidad, esta ambivalencia en el pensamiento genera una situación de que no nos permite poder afrontar adecuadamente el problema del COVID, ¿no? Bien, de aquí generamos algunas preguntas para poder desarrollar cómo afrontar el COVID desde una perspectiva de salud mental, entendiendo a la salud mental como un estado de bienestar en el cual tanto el cuerpo como los aspectos psicológicos, sociofamiliares y ambientales, están en un equilibrio que nos permite avanzar y desarrollar. Es un tema personal, familiar, social o gubernamental. ¿Qué involucra el COVID? El COVID es algo que el gobierno debe solucionar, el tema es algo, el COVID es algo que la familia debe solucionar, que va a influir o va a influir o va a intervenir en la sociedad. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta y poder ver. ¿Qué deberíamos pedir y qué deberíamos hacer con respecto al COVID? Ocurre que muchas veces pedimos más de lo que hacemos y olvidamos que mucho del tema está en en hacer, en construir, ¿no? Entonces, eso también vamos a verlo y vamos a desarrollarlo. Si las personas están falleciendo por el COVID de una manera tan terrible, personas cercanas a nosotros, cada vez más cercanas, ¿por qué sería o por qué es tan importante la salud mental? Y no se posterga todo ese tema de salud mental para el final. Cuando ya la pandemia haya terminado, cuando ya la pandemia haya acabado, pues ahí hay que preocuparnos de la salud mental, ¿no? Como las catástrofes. Van los, las brigadas de intervención inicial, las brigadas tempranas, y al final viene la brigada de salud mental para allá, a ver, vamos a ver qué vamos a arreglar, qué vamos a mejorar. ¿Es esa la idea? ¿Es ese el camino? ¿Es esa la prioridad? También vamos a verlo y vamos a poder conversar sobre esto. Bien. Dentro de las generalidades, tenemos esto, ¿no? Y esto afecta a todos. Médicos, no médicos, pacientes, no pacientes, personas, grandes, chicos, ancianos, hombres, mujeres, a todos. A todos en general. La tristeza, por muchas cosas. Tanto por el tema del aislamiento social, tanto por el tema de la enfermedad, tanto por el tema de las pérdidas familiares. Ustedes deben ser testigos, ha habido pérdidas incluso de familias enteras. Toda la familia muerta por COVID. Es algo realmente, realmente muy fuerte, ¿no? El miedo. El miedo que es algo que no estamos tan habitados, tan habituados a sentir. Habíamos vencido ya muchas enfermedades. Habíamos vencido ya mucho el tema de algunos desastres naturales. Estábamos esperando ya nuestra alarma de sismos, que todo se ha detenido con el tema del COVID, pero ya esperábamos la alarma de sismos, ¿no? Para poder tener esos segundos de ventaja, para poder salvar vidas en un sismo. Estábamos esperando muchas cosas más que ya nos estaban ayudando a poder tener esta fantasía del control. Porque realmente es una fantasía, el control no existe. Pero lamentablemente el ser humano, dentro de su idea majestuosa de que es el dueño, el señor del universo, tiene esta idea de control. Entonces, al perder ese control, al enfrentar a un enemigo al cual ni siquiera puede ver... ...a un enemigo al cual no le puedo ganar ni con... ...mejores para mantener vivo a un paciente, pues viene el miedo. Y el miedo es de todos y es para todos. La ansiedad, esta sensación de desespero, ¿no? Esta sensación de ahogamiento, esta sensación de una incomodidad interna que no nos deja respirar bien y que nos da a veces en el ataque de pánico esa situación de voy a morirme, ¿no? Esta ansiedad que también es fruto por el virus, fruto de la enfermedad, fruto del aislamiento social, fruto del tema... de fruto del tema en el cual no funcionan los recursos, yo me puedo morir... ...que es un tema fuertísimo. El hecho de aceptar a la muerte, de ver la muerte de los seres queridos, incluso los compañeros de trabajo, de ver la muerte de gente que en teoría no debería morir, nos va a generar mucha ansiedad. La desesperanza. Todos pasamos por esa desesperanza. Personalmente, hace un par de semanas... ...escochamos esta noticia, que espero que no haya sido un fake, aunque en el fondo... ...las variantes que vienen van a ser completamente más mortales, más virulentas, más contagiosas. Hay muchas películas ya rondando el internet que hablan de este COVID-2021 y de lo terrible que puede ser para la raza humana, ¿no? Cae uno en desesperanza. Pero esta desesperanza, que es, entre comillas, normal en todas las personas frente a una situación tan complicada, pues debe también motivarnos a redescubrir esperanzas, a redescubrir caminos y a poder convertirlas nuevamente en un tema de búsqueda de una solución o búsqueda de una adaptación, que es probablemente lo que tengamos que hacer. La frustración. Haber sueños y metas destruidos, ¿no? Empresas que han quebrado, negocios que han quebrado, sueños y proyectos que han quebrado, que han quebrado, la maestría en el extranjero, el negocio que iba a abrir. Todo eso genera una gran frustración, ¿no? Me iba a casar con mi vestido blanco y mi cola de ochenta metros, con dos mil invitados en el estadio monumental y todo lo demás. Prusa. El tema cuando la desesperanza y la frustración son muy grandes y nos destruyen internamente. Ahí viene el problema. Y la soledad. Nos hemos tenido que ver a nosotros mismos, cosa a la cual, como seres humanos, estábamos ya olvidando. Nos hemos tenido que quedar en un solo lugar a vernos al espejo. Si bien todas las series y maratones en Netflix o en cualquier otro canal nos van a distraer, pero finalmente cuando volteo, ya no veo a mi jefe, ya no veo a mi amigo. No, me veo a mí. Con lo mejor o peor que tengo. Me veo a mí con los errores cometidos. Y me siento solo. Porque descubro que yo no soy la compañía mejor para mí. Y me quedo en la soledad. No trato de cambiar a este compañero de camino que soy yo mismo. Me quedo en esa soledad y la soledad comienza a atacarnos, ¿no? El estar lejos de la familia, el no poder ver a tu madre, a tu padre, a tu enamorada, a tu esposa, a tus hijos, por X motivos, también nos lleva a la soledad. Y nos lleva a una soledad que no es la soledad estándar. Es una soledad que nos destruye, que nos hace sentir mal. Bien. Pasando al siguiente aspecto en el tema de salud. Salud con salud mental. ¿Es posible brindar salud mental al sector salud? ¿A todos los integrantes de este amplio sector salud? ¿Estamos brindándoles salud mental? ¿Estamos haciendo algo por ellos? Lamentablemente, el sector salud es el menos atendido. Es el que menos recurso en salud mental está recibiendo. Si bien hay muchos esfuerzos individuales, de hecho, en algunos hospitales, los equipos de salud mental están trabajando directamente con sus con sus médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos, etcétera. Pero aún es insuficiente. Y es insuficiente básicamente porque no se tiene la idea clara, no se tiene este pensamiento este pensamiento de la importancia de la salud mental aún en este importante grupo que son el personal de salud en general. No hay estrategias aplicadas de manera adecuada. Pueden haber muchos intentos o muchos escritos, pero los escritos siempre se quedan en el papel. solo la acción va directamente a generar una respuesta, a generar algo real y algo que va a retribuir o va a mejorar a las personas que lo necesitan. En este caso, pues, a los trabajadores de salud mental que son ellos los que lo necesitan. Bien, en ese sentido, tenemos que ver primariamente el aspecto el aspecto preventivo y luego el aspecto recuperativo de estos médicos. Muchos hablan de que sí hay que atender el trastorno de estrés post-trauma que están teniendo muchos médicos, etcétera, y todo. Pero toda atención recuperativa ya es demasiado tarde. No hay salud más importante que la salud preventiva. Y en ese sentido, tenemos que desarrollar estrategias para poder prevenir una adecuada salud mental en el personal de salud, especialmente los médicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los médicos que elaboran, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo grupos realmente de apoyo, estamos teniendo seguimiento de ellos, los estamos evaluando de una manera adecuada, así no sea mucho de su agrado, pero, perdón, ya, pero, pero, es lo que tiene que ser. Tenemos además, y recordando que son seres humanos que están preocupados y que tienen miedo, y uno de sus principales miedos es su familia. ¿Qué va a pasar con la familia si yo muero? ¿Qué va a pasar con mi familia si me enfermo? Mi sistema de salud va a cubrir todo lo que yo necesito sin que mi familia esté corriendo de un lado para el otro o mendigando la ayuda de un lado para el otro, o depender de la ayuda de mis amigos de promoción para que yo pueda, este, tener un acceso a una cama UCI o similares, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Es un amigo, es un compañero de promoción o alguien que nos ayuda, y no porque el sistema esté viendo por nosotros. El único que nos va a dar tranquilidad es que el sistema vea por nosotros, vea por nuestra familia, vea por todo esto. Junto con este tema de apoyar y de cuidar la salud mental tanto de el médico como de sus familiares haciendo labor preventiva, haciendo labor educativa, tenemos el tema de la asistencia a los pacientes. Conversaba con un grupo de residentes con los que tenemos clases de salud mental y hablamos de este tema de la comunicación de los pacientes con sus familiares, ¿no? Y ellos me comentaban cómo ellos dentro de todo el trabajo que ahora tienen y cito literalmente a uno de los señores residentes, doctor, estamos hartos de ver COVID. Imaginan que ahora de repente un médico, un residente en medicina interna, un residente en cirugía, de cualquier cirugía, ahora solo ve COVID. Cuando su plan era terminar de formar laboral y todo lo demás, pero no, solo ven COVID. Y ven COVID bajo una situación de no sé qué va a pasar, no hay un tratamiento aún estándar, no hay nada que cure y aún la vacuna estando tan cerca sigue tan lejos. Hoy día, gracias a Dios me vacuné, justo por eso la razón de haber pasado esto para mi tarde, con las disculpas del caso, en lo que para mí consideré como un infernal desorden. Gente agrupada, conversando y todo. Con la bendición de todos. Eso no hace patria, eso no hace Perú. y vamos a ver más adelante dónde están las responsabilidades también. Entonces, estos residentes me comentaban que ellos tomaban su teléfono, ellos utilizaban sus datos y su tiempo para comunicar a algunos de sus pacientes con este con sus familiares y ellos veían este beneficio de esta comunicación con sus familiares, como el paciente quedaba más tranquilo, dormían mejor, etcétera. Además de eso, ahorrando una preocupación para el médico, porque su paciente estaba mejor. Pero este servicio está institucionalizado en los hospitales. Hay hospitales donde sí, genial, incluso por su misma cuenta el hospital ha conseguido una línea, un teléfono, una tablet y puede permitir el contacto de los familiares con los pacientes, que es, como vemos todos los días, el primer reclamo de los familiares. Generando esto, estrés y malestar a los médicos. Porque cualquier cosa que pase dentro del hospital para los familiares de los pacientes el médico es el responsable. Y es lo lógico. Es el precio que pagamos por ser médico. Pero necesitamos ayuda en esta situación. Y en la asistencia familiares tenemos la tecnología y tenemos a las personas adecuadas para poder evaluar quiénes deben contactarse, cuánto tiempo contactarse, supervisar el contacto y ser parte de este estímulo tan importante que es en los pacientes el hecho de mantener un contacto con la familia. Incluso ser parte de esta responsabilidad moral de permitirles un final, de permitirles un final tranquilo, de permitirles una última vez para verte o una última vez para escucharte. lo cual alivia infinitamente el dolor. Alivia infinitamente el dolor tanto del familiar como del paciente. Porque el paciente que tenemos internado por COVID no solamente tiene dolor en el cuerpo por la fiebre o la dificultad respiratoria, tiene dolor en el alma. Porque se siente alejado, recluido como secuestrado. Y no por ustedes, no por los médicos, por la enfermedad. Entonces, todas estas cosas, además del tema de intervenir preventivamente en el personal de salud, médicos especialmente, con seguimientos, con evaluaciones, etcétera, van a dar una mayor tranquilidad y van a dar una mayor posibilidad de que estos médicos con una salud mental más cuidada puedan recuperarse más rápidamente, regresar a trabajar más rápidamente o mantener la lucha por más tiempo. Pero si se continúa ahogando y destrozando a los colegas, exigiéndolos más que otra cosa, cuando, por ejemplo, ya, hagan teleconsulta, pero tienes que venir aquí al hospital a firmar tus recetas. En una época en la cual la firma digital es una realidad y es algo completamente fácil, no tiene sentido. cómo se va a sentir el médico que se ha cuidado, ha estado trabajando duro, atendiendo teleconsultas y al final se contagia por ir a firmar en el hospital las recetas, cuando eso sí tiene una solución. Y eso va mucho al tema de las estrategias que estamos tomando, somos las más adecuadas y no sólo para los médicos que están laborando en la asistencia a su familia o a sus pacientes, los médicos que están de licencia, médicos muchas veces con una frustración enorme de no poder compartir este tema en la primera línea. Médicos que por sus temas de salud no pueden exponerse porque morirían ante una infección al COVID. Entonces, estos médicos de licencia también necesitan una evaluación y un soporte directo, una comunicación adecuada, un tratamiento preventivo adecuado y si es necesario un tratamiento curativo para poder restablecerlos. La tristeza de no poder ver a nadie, hay muchos colegas que yo conozco bastante mayores que han perdido la comunicación total con todos sus amigos porque no manejan la computadora, porque no tienen un teléfono, no les gusta usarlo, etcétera. estos médicos en licencia no sé si alguien está pensando o hablando por ellos, no están en licencia porque les era gana, están en licencia porque tienen un problema físico de salud y hay que tomarlo en cuenta. un tema muy importante es con los pacientes post-COVID. Sí, genial, puede cobrar su seguro, señora, si se muere su esposo, si el doctor, hay un seguro SPL. y el dinero puede aliviar. Es más, el dinero no compra la felicidad pero la alquila muy bien. No, mentira. Pero ese médico que ha estado en UCI intubado durante una semana sabiendo qué es lo que le pasa a su cuerpo porque como médico sabe lo que le está pasando, sabe lo que sigue con las luces siempre prendidas y no sabiendo cuándo es de día y cuándo es de noche sin poder siquiera ver a su familia. Necesita ayuda. De hecho, más de un par de colegas han acudido para poder trabajar con ellos este tema, este tema del trastorno de estrés post-trauma post-COVID, post-intubación, post-haber estado en UCI y de hecho la ayuda ha sido más psicoterapéutica que farmacológica. Entonces, estamos considerando a estos médicos post-COVID la ayuda que van a necesitar y todo lo demás o simplemente estamos contando los días para que pase su licencia y pueda regresar a ser mano de obra. y han hecho las autoridades hay un documento que se ha hecho la guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de salud en el contexto COVID-19 ahí la tenemos y si me lo permite su representante se la podemos pasar para que ustedes tengan acceso también perdón no, pero puede continuar allá gracias este para que ustedes la puedan revisar el problema que es papel y muchas veces pasar el papel a la realidad es extremadamente complicado o simplemente se escribe algo en un papel para que no sea realidad conversaba ahora temprano tenía clase con las alumnas de obstetricia de la universidad en el curso de salud mental y ellas hablaban pues de la poca cantidad de psicólogos que hay en los colegios y todo lo demás yo digo pero claro es que la ley de psicólogos dice a la letra todos los colegios deben tener un psicólogo coma si el presupuesto alcanza punto o sea en qué tipo de país vivimos en qué tipo de país estamos en donde las leyes son así qué tipo de congresistas o legisladores hacen una ley así entonces tomemos en cuenta todo esto para poder este ver esta situación y poder perdón y poder tomar las medidas del caso sí hacer documentos es importante y es lo que van a medir las autoridades de arriba porque todos tenemos autoridades más arriba de nosotros este pero hay que hacer cosas concretas y si no vienen los lineamientos de arriba pues comencemos a hacer cosas concretas nosotros por lógica y por solidaridad no solo son los médicos ¿no? los enfermeros los psicólogos los tecnólogos en general los técnicos de enfermería y otros técnicos los personales de servicios generales personales administrativos etcétera no tienen acompañamiento sus atenciones muchas veces no están aseguradas tanto en el tema de salud médica y mucho menos en el tema de salud mental las intervenciones sobre ellos y su familia con mucha pena hemos visto morir en el hospital señores choferes señoritas enfermeras una una señorita que fue secretaria cuando yo fui responsable de un departamento fue la secretaria que trabajó conmigo amigos psicólogos psicólogas su familia sus amigos nosotros mismos ya ni siquiera como médicos enfermeras o psicólogos como compañeros de trabajo que tan dolido acaba un compañero de trabajo y que tanto necesita la autoridad que no es autoridad en realidad sino es la persona encargada de cuidar nuestra salud mental apoyar caramba ha fallecido un integrante de este equipo de tal oficina pues trato de reunir a la oficina y trato de dar el soporte porque ha muerto alguien de su equipo y así como ustedes al final de la carrera van a sentir que sus compañeros de promoción son su familia eso también se siente cuando tú trabajas con alguien por años y años no es que solo es un compañero de trabajo como vamos a invertir en una despedida que no no es una despedida es un cierre y es una pena incluso que este en salud mental no se entiende estas cosas ¿no? eso es eso es muy importante el apoyo y las facilidades ¿no? el apoyo tanto económico como administrativo como en temas de horario las facilidades para su trabajo hubo toda una situación cuando se quiso hacer guardia en el hospital los que hacían guardia guardias de 24 horas porque la norma no lo permitía está antes la norma que la persona muchos de los que hacían guardias 24 horas era para poder exponerse una sola vez al al virus y no estar llevando eso a su casa a su hogar repetidamente ¿no? entonces estamos apoyando dando las facilidades el apoyo las intervenciones las atenciones y los acompañamientos debidos a mí me parece que no salud personal y familiar ¿qué va sucediendo? ¿cómo me siento yo frente al COVID? tengo miedo tengo ansiedad tengo desesperanza tengo tristeza tengo todo tengo todo y es por esa la razón que tenemos que elegir comenzar a hacer algo con nosotros mismos y las personas que nos este que nos acompañan ¿cómo enfrentar la cuarentena? ya no solo el COVID ya no solo la pandemia ¿cómo enfrentar la cuarentena si me obligan a quedarme en mi casa? cambiar el chip no me obligan me están protegiendo me están cuidando y yo les estoy ayudando a cuidar a otras personas porque nada más que la cuarentena nos da un enorme valor socio familiar para este tema yo no quiero que mi familia se enferme pero expongo a mi vecino esas son cosas que no deberían darse y que no deberían ser y que nosotros podemos ir cambiando nuestro chip para que sea diferente entonces ¿qué problemas vamos a encontrar con salud mental? las personas que vamos a encontrar con problemas de salud mental primero pueden ser las personas internadas estas a las que yo he llamado esta vez población vulnerable me imagino y sería genial ver sus rostros y sus expresiones pero me imagino en ese momento me los estoy imaginando aquí permanente lo que ustedes pensaron cuando escucharon que se iba a vacunar prontamente a todos los internos de las cárceles y por ahí se dijo que era una indicación de los protocolos de la OMS y en realidad hasta la lógica lo manda porque son personas que están en hacinamiento y que deben ser cuidadas como cualquier otro ciudadano que están privadas de su libertad por N motivos pero que están ahí y muchas veces hacinados pero en los hospitales también hay población olvidada si bien en la mayoría de hospitales generales no existe la persona que se va a quedar pues este mucho tiempo pero en los hospitales de salud mental sí en las casas de la INAVIS también en donde si una persona se contagia potencialmente puede contagiar a todos los de esa casa o a todos los de ese hospital entonces es importante también tomar en consideración a esta población en las personas ambulatorias las personas ambulatorias que pueden continuar con su tratamiento ambulatorio y eso es genial de hecho este hay algunos de mis pacientes que he comenzado antes de la pandemia y que ya proceden al alta porque deben seguir y estos pacientes siguen en ambulatorio como pacientes que necesitan internamiento pero es más difícil hay el tema del COVID no hay camas etcétera entonces ¿cómo nosotros podemos ayudar a esto? ayudando a evitar la recaída doy fármacos adecuados doy la medicación adecuada no dejo de darla puedo tener mi atención por teleconsulta para ver cómo va mi medicación y mis síntomas etcétera y se necesite internarla pues que la interna en los sitios que sean adecuados y que deban ser y las personas que no han tenido un problema de salud mental nunca que habitualmente van a despertar o van a debutar con ansiedad con pánico con este problemas de pareja y personales dificultades hacia el futuro con niños y adolescentes hay un tema muy grande muy controversial con respecto a los niños y adolescentes podrá un niño traumarse podrá un niño hacer este trastorno hacer post-trauma hacia adelante podrá 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 y sí 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 le ocurre sí le ocurre y la depresión en niños más la depresión que la ansiedad pero ambos pueden potencialmente generar cambios en el ánimo y situaciones así ¿no? tenemos que tener cuidado en los niños y cuidar su salud mental este es un tema importantísimo y en algún momento por ahí lo vamos a repetir entonces ¿qué hacer? los espacios y el personal determinado ¿no? es decir si vamos a atender a pacientes ambulatorios tenemos que buscar espacios determinados y personal determinado para ese grupo poblacional si no no tiene sentido tener los recursos adecuados para poder utilizarlos adecuadamente también los medios adecuados y la coordinación intersectorial es importante ¿por qué? porque el COVID no es solo un tema de salud es un tema integral y hay poblaciones especiales que necesitan un afronte integral y eso es importante que nos demos cuenta la salud mental en la comunidad ¿hasta dónde es importante esto? ¿qué exigimos y qué debemos hacer? ¿será que exigimos más de lo que debemos hacer? nuevamente también ver la realidad o nuestra realidad es que muchas veces vemos nuestra realidad y no vemos la realidad no tengo que comer por eso tengo que salir a trabajar no si es cierto tienes que comer y tienes que salir a trabajar pero tu trabajo genera una gran cantidad de posibilidades de infecciones aparte de de tú misma exponerte a infectarte es prioritario salir a trabajar o quedarse en su casa no yo no me voy a vacunar porque yo no creo en esto esto es una conspiración de Bill Gates genial si tú quieres tener ese tipo de pensamiento es tu completo derecho el tema está en que esto no afecte al resto y es ahí donde está la principal y verdadera diferencia de todo esto ¿no? entonces hay problemas sociales que pasan por una falta adecuada de salud mental sociomoral y perdóneme que utilice el término sociomoral porque últimamente han estado pasando cosas que yo creo que han sido malas pero también creo que han sido manipuladas han sido sobredimensionadas y yo creo que eso no ha sido justo para nadie pero bueno no se va avanzar en un tema formativo sociomoral sin un tema educativo esto es importantísimo y el hecho de plantear una nueva sociedad a partir de esta experiencia ¿se dan cuenta que hemos estado y aún estamos al borde de enfrentar una casi hecatombe de la humanidad si al inicio han muerto gente si pero miren como mueren más y más y los muertos no paran es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y lograr que esto que ha pasado no sea un mal recuerdo sino una inspiración hacia adelante ¿ya? Conclusiones necesitamos realizar acciones concretas evaluables y posibles para poder lograr un afronte preventivo de la salud mental nuevamente el tema es preventivo no es un tema terapéutico ni es un tema que se realiza cuando ya la enfermedad ha causado daño necesita compromiso más que sacrificio no que es mucho que voy a no no vas a perder vas a comprometerte a lograr algo eso es lo que necesitamos necesitamos más solidaridad que exigencias recuerden la antigua frase ¿no? hermanos hay mucho por hacer no hay mucho para que nos den o mucho para reclamar no hay mucho para hacer y debemos hacerlo especialmente en este entorno que está viviendo nuestro país ¿es posible que eso no acabe? sí es posible que eso no acabe que al igual que la que el virus influenza el virus del COVID vino y se quedó y que tengamos una vacuna diferente cada año y baje un poco la los contagios pero que siga que la normalidad nunca vaya a ser normalidad como antes perdón todo eso es posible pero nuevamente todo eso es una oportunidad es una oportunidad para adaptarnos y evolucionar y recuerden que no evoluciona quien es más inteligente ni quien es más débil evoluciona el que se adapta por lo tanto tenemos que trabajar y ver esta situación y la posibilidad de adaptarnos no olvidemos que en las situaciones de crisis saca siempre lo mejor y lo peor de la humanidad esperamos que de esta crisis se emerja una mejor y mucho más solidaria humanidad no dejemos la mascarilla si ellos no han dejado la mascarilla tampoco nosotros ¿no? muchas gracias listo doctor muchas gracias por la presentación ha sido muy linda ustedes chicos bueno los asistentes pueden hacer las preguntas respectivas el doctor todavía va a estar aquí unos minutos para poder resolverlos si doctora hay dos preguntas se las voy a hacer llegar mencionen buenas tardes doctor si un adolescente luego de la cuarentena y tanto tiempo de estar encerrado en casa comienza a sentir miedo por salir ¿cuál es la mejor manera de tratar con él? muy bien te cuento yo no no estoy yendo al hospital yo estoy en casa con un tema de comorbilidades y hoy día tocó la vacuna nos citaron ocho y media obviamente eran las nueve y media y todavía no había comenzado a vacunar habíamos hecho una cola que no era la cola y todo lo demás y todo el tema cultural que tiene pero a las ocho de la mañana que hacía mis calificaciones de las actividades de los alumnos de ayer me comenzó a faltar el aire y me puse la mascarilla doble y me comenzó a faltar más el aire y obviamente no es porque tenía COVID yo sé que yo tengo un tema de ansiedad yo he superado el miedo a volar pero es así y es lógico era como volver a ir por primera vez al hospital ¿no? y es lógico y es posible que desarrollen problemas de ansiedad una de las cosas que ayudan más estratégicamente rápidamente para que puedan hacer una intervención rápida por ejemplo es la desensibilización progresiva si es lógico que tenga miedo a salir más aún si están matando gente como están matando gente y ahora y todo lo demás comenzar a salir de a pocos comenzar a salir lenta y progresivamente para poder desensibilizarme de ese miedo y poder enfrentar la razón de ese miedo la desensibilización progresiva funciona y funciona muy bien su contraparte también funciona muy bien si es que no te mueres en el intento que es la inundación dígase de cierto médico a quien ustedes han conocido que tenía miedo a volar y un día tuvo que volar a la selva al disque aeropuerto de Masamari que en realidad no es aeropuerto es una pista de aterrizaje en un Antonov en el cual no hay asiento no hay despresurización no hay baño no hay todo entonces inundación y bueno se me fue el miedo bueno se me dio el miedo me moría de miedo ahí pero la desensibilización progresiva es lo más estratégico la sugerencia es comenzar a sacarlo poco a poco para que él mismo pueda superar su miedo si no se pudiera consultar con una psicóloga que es quien más podría trabajar eso con un adolescente el tema de medicación en ese caso no va no va a ayudarlo tanto como una psicoterapia o una desensibilización progresiva que es la técnica más adecuada bien otra pregunta tendrán si doctor hay otra pregunta hay tres preguntas más la segunda pregunta es doctor quería saber cuál es la mejor manera de lidiar con una persona que se automedica con fármacos que no se han demostrado su efectividad contra COVID ya te refieres al cloruro y no quiero acordarme este puede responder porque es diferente hablar de fármacos es a ver es tan difícil el tema del COVID y el tema del COVID no es mi mi especialidad tal vez la conducta este repetida de este familiar que quiere usar esta medicación si es un medicamento inadecuado como el cloruro de no me acuerdo qué cosa hay que ser fuertes y hay que dar a entender cosas que que son realidades plantear bajo las realidades pero de repente es un familiar que ha leído un poquito y quiere usar por ejemplo ivermectina que si bien no tiene evidencia fuerte pero tiene evidencia leve en algunos pequeños momentos no como preventivo es como los antibióticos para luego no hay evidencia fuerte tampoco y cada uno tiene un esquema diferente incluso cada médico tiene un esquema diferente por eso es importante e interesante analizar y analizar todo a veces valoramos las cosas y las conductas de las personas a partir de nosotros como normalidad y comenzamos a decir no esto es malo tú estás equivocado oye pero de repente no es enteramente malo exceptuando el cloruro de no sé qué cosa o no es enteramente bueno y caramba si no hay nada más bueno una esperanza más y un tema más que no le va a ocasionar daño genial pero hay que realmente ver ahora como te digo si es realmente una situación cerrada sobre un tema de de algo que sí realmente va a hacerle daño conversar ver y al final si es un adulto que está en pleno uso de sus facultades pues decirle que va a tener que asumir las consecuencias de sus actos si es un adulto en pleno uso de sus facultades y no está deprimido o ansioso que eso va a anular nuestra capacidad de tomar decisiones bien ok doctor hay otra pregunta mencionan doctor gracias doctor por la ponencia ¿cómo podemos lidiar en el caso de ¿cómo podemos lidiar con aquellos adultos que a pesar de tener miedo de contagiarse por el virus no quieren vacunarse? ya ahí también hay otro tema hay otro tema muy fuerte que es este tema de las vacunas y de este de esta corriente antivacuna y es muy complicado este tema de me van a insertar un chip por Dios todos tenemos un chip insertado en nuestro teléfono todo quien quiera que sea sabe dónde estamos porque el GPS que lo pueden hacer funcionar donde quieran saben lo que hablamos lo que decimos lo que compramos lo que no compramos lo que buscamos en internet todo se sabe yo no sé dónde está la la teoría conspiranoide conspirativa o como quieran llamarla si eso ya todo se sabe no necesitan ponernos un chip y gastar plata en ponernos un chip a todos porque ya todo se sabe a través de la computadora y de la internet siempre y cuando no usemos los filtros y aún así ¿no? pero hay gente que sí en realidad es completamente cerrada y no quiere vacunarse porque no no quiere vacunarse ni siquiera tienen una razón apelan a su libertad y derecho de elegir dicho sea de paso yo tuve una conversación ligeramente desagradable con una amiga psicóloga que definitivamente no iba a vacunarse porque no quería vacunarse no es que no creyera no es que no había este evidencia no es por el chip no no es simplemente porque no quería no entienden que el tema de la vacuna es un tema social es un tema de salud pública si ni por eso pueden entender bueno este bajo el tomar todos los riesgos adecuados sí pues hay que permitirles no vacunarse es más ahora con la vacuna del COVID tú firmas un consentimiento informado yo en mi vida había firmado un consentimiento informado por ninguna vacuna ni cuando he sido chico ni en las últimas veces que me he vacunado a influenza o neumococo nunca ahora para vacunarse del COVID tú firmas un consentimiento informado el cual exonera a todos de todo obviamente pero es parte de yo personalmente considero que debemos vacunarnos yo me he vacunado hoy día y el 23 de marzo aniversario del cumpleaños de mi padre que en paz descanse un día muy importante para mí me van a poner mi segunda vacuna mi segunda dosis entonces este sí debe hacerse y si esta persona a pesar de tus esfuerzos no va a cambiar no pues ya hiciste lo que has podido lo hiciste de manera adecuada en verdad sí también tiene su derecho a elegir aunque su elección sea mala pero tiene su derecho a elegir bien otra pregunta por favor sí doctor nos mencionan doctor ¿cómo podríamos ayudar a nuestros familiares que luego de haber pasado por la enfermedad de COVID vuelven al trabajo pero sus compañeros ya tienen miedo e incluso le echan la culpa de contagiar a otras personas de su ámbito laboral? claro tal vez no el problema definitivamente no son los familiares sino son estas personas inadecuadas que plantean las cosas de esta manera sí definitivamente sus familiares se van a sentir mal porque les van a echar la culpa de cosas que en realidad nadie puede probar que han sido así y si así hubieran sido no ha sido una intencionalidad de sus familiares porque recordemos que los primeros días del COVID son completamente asintomáticos y con posibilidad de contagio bajo el tema también de que ambos han podido estar contagiados y haber tenido no un intercambio de virus sino cada uno haber llevado su propio virus darles el apoyo emocional darles el apoyo emocional entender de que no hay culpa porque en la culpa hay una intencionalidad de hacer mal ejemplo si yo ahorita agarro y meto un virus en el sistema de la universidad yo tengo la culpa de lo que pase yo tengo la culpa porque yo he ido intencionalmente a meter un virus con la intención de hacer algo malo entonces definitivamente hay culpa pero si yo por ejemplo por querer modificar y mejorar mi imagen muevo algo y lo saco a toditos del zoom eso no es mi culpa pero si es mi responsabilidad que es diferente o sea yo asumo una responsabilidad sí pero culpa culpa implica una intencionalidad de hacer daño y en el segundo ejemplo no había ninguna intencionalidad de hacer daño ¿me entienden? entonces es muy importante marcar estas diferencias entre culpa y entre lo que es la responsabilidad y dar el soporte emocional porque lo que principalmente va a necesitar su familiar es el soporte emocional tanto por el tema de haber sobrevivido al COVID y de repente otras personas no tanto por el tema de la incomprensión de los compañeros de trabajo bien ¿algo más? ¿alguna otra que pueda colaborar? sí doctor a ver dice ¿cómo podría ser el cuidado de la salud mental de un paciente adulto mayor que debido a contagiarse por COVID ahora tiene depresión y dependencia funcional? claro claro es complicado es bastante complicado y sí también estoy ya teniendo cada vez más pacientes con esas características ¿no? ahí sí definitivamente tenemos una depresión la tristeza el miedo por casi haber muerto por casi haber dejado a la esposa o a veces el hecho de la muerte de la esposa ¿no? estoy atendiendo a muchos sobrevivientes ¿no? de se murió la esposa se murió el esposo etcétera ahí sí hay una depresión y definitivamente tenemos que trabajar con lo que se debe trabajar una depresión fármacos y psicoterapia donde se trabaja en conjunto con antidepresivos ansiolíticos o hipnóticos si no pueden dormir y este el tema psicoterapéutico ¿no? que habitualmente se trabaja con otra persona ¿no? podría ser el mismo psiquiatra aplicar la psicoterapia ¿no? pero yo habitualmente trabajo con alguien más para tener dos visiones y todo sobre la persona entonces sí esa persona necesita esa ayuda ahora la disminución funcional viene por muchas cosas y hay que tener mucho cuidado en esto la primera razón para esta baja de la funcionabilidad es el tema del COVID mismo aún se está investigando hay un artículo muy bueno me parece que en el British Journal no estoy seguro ahorita lo tengo ahí pero me lo pasó un compañero de promoción un seguimiento de varios meses este de secuelas del COVID ¿no? ya con un seguimiento de meses recordemos que el COVID tiene un año y pico entonces todo está comenzándose a investigar y a descubrir entonces un artículo muy interesante sobre secuelas del COVID y hay pues un tema de dificultades en la respiración dificultades en la movilización recuerden también que la posibilidad de haber estar internado una o dos semanas o tres semanas o peor si estuvo en UCI completamente echado e intubado va a haber una atrofia muscular y esa atrofia muscular a su vez va a generar el tema de falta de fuerza y todo lo demás ¿no? entonces tengamos en cuenta esos temas para poder apreciar eso y para poder ayudarle obviamente la depresión también puede producir estas dificultades para caminar de fuerza de ánimo de voluntad etcétera entonces el hecho es hacer una adecuada evaluación el poder distinguir entre las secuelas o las consecuencias de una depresión etcétera y poder ayudarlo de la manera más adecuada luego de hacer un adecuado diagnóstico pero son muchas cosas a tener en cuenta listo doctor hay dos preguntas más y con eso ya culminamos claro encantadísimo yo encantadísimo de verdad entonces nos mencionan ¿cuál sería una forma para ayudar a una persona que por culpa de la pandemia y cuarentena ha generado bulimia? escucha si me respondo esta pregunta bajo de peso es 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 algo que hemos visto hay ciertas patologías y eso también alguien debe hacer de repente alguna investigación ¿qué patologías han surgido o han aumentado después de la de la pandemia o por fruto de la cuarentena ¿no? la ansiedad es una que que ha generado un montón de nuevos pacientes la depresión también el trastorno de sed post-trauma en los que han tenido COVID y han sido internados este los trastornos alimenticios también ¿no? este tema de la ansiedad este tema de la tristeza de llenar ese tema de tristeza comiendo o de ya haberme visto todos los capítulos de Riverdale haber visto ya las crisis en tierras infinitas todo Legends todo Flash todo todo me he visto todo hasta Masterchef entonces y conteniendo tres o cuatro canales de comida pues y la comida pues es una es una satisfacción es un gusto es un placer es más ¿no? hay novios separados hay esposos separados en que no puede haber contacto físico y nuevamente la comida es un placer que nos llena y nos da felicidad entonces el aumento de peso es otro de los problemas que que ha generado la pandemia ¿no? hay gente que se ha dedicado a comer hay muchas personas que en su tiempo libre se han dedicado a hacer postres dulces galletas con el desmedro de engordar ellos y su familia ¿no? ahora el desarrollar una bulimia exactamente como es una bulimia con atracones y con este vómitos y similares si necesitaría pues un tema aún mucho más este de evaluación y diagnóstico ¿no? para ver de repente si es una bulimia que iba a brotar en algún momento y pues ya ya brotó por toda la tensión y toda la la situación pero si es importante tu pregunta y si el tema de alimentos sigue siendo muy muy importante ¿no? y hay que ver hay que ver y hay que buscar otras formas en las cuales poder canalizar todo eso ¿no? deporte situaciones así similares para poder bajar un poco el tema de la ansiedad y bajar un poco ese tema de la no novedad porque hay dos cosas que afectan también uno a las personas que les gustaba la novedad hay personas que viven sin la novedad no son felices entonces no hay novedad en el día a día tras la tras la cuarentena y en el otro es en las personas sociables ¿no? por ejemplo hoy día he tenido que ir al hospital para vacunarme y tener que ver a todos los compañeros de trabajo a los cuales estimo mucho pero que no quería ver y yo feliz de no verlos no porque no los estime los estimo realmente pero entre salir allá y trabajar en mi casa pues mil veces trabajar en mi casa ¿no? porque no soy sociable yo por naturaleza no soy sociable entonces es mucho como iba afectando y de acuerdo a cómo ha afectado y al diagnóstico real habría que hacer una intervención ya sea para distraer bajar la ansiedad o para intervenir directamente sobre una bulimia estrictamente diagnosticada bien había una pregunta más me parece sí la última pregunta doctor nos dice doctor mi pregunta es ¿cómo lidiar o afrontar con la frustración de aquellas metas o planes que se vieron truncados por la pandemia? difícil muy difícil pero no imposible en la vida todos hacemos planes pero es inteligente siempre tener un plan B siempre yo voy a estudiar una maestría genial y quiero estudiar una maestría en tal lugar genial pero es muy caro no voy a poder pagarlo nunca ah pero dan la misma maestría parecida en tal otro lugar y no es tan caro si es pagable plan B plan B oye nos vamos de viaje a Punta Cana ya chévere pero se malograron todos los aviones ya pues será pues a Punta Sal no pero incluso no han cerrado ya pues será Totoritas no pero este y no es un tema de de resignación es un tema de voy buscando un plan B y nuevamente a una de las razones más grandes de la infelicidad es la expectativa pucha me han me han conseguido una cita mi amiga con su amiga porque mi amiga es amiga de mi amigo y me dijo a mí y entre los dos me han hecho el corralito y ya entonces genial va a venir hoy día una chica que va a tener el cuerpo de Jennifer López va a tener el rostro de de alguien no sé iba a decirles alguien de mi época pero Marilyn Monroe no sé bailar como Betty Blue etcétera 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 ¿no? entonces no pues no 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 seas malo eso no existe sin expectativas sin expectativas cuando uno va sin expectativas puede adaptarse a la realidad porque en realidad uno que va a encontrar va a encontrar algo bueno o algo malo no no va a encontrar ni bueno ni malo va a encontrar la realidad nadie esperaba el tema de la pandemia yo les pregunto a ustedes el año pasado cuando se deseaban feliz año que todo este año sea bien ah que se vaya el maldito año dos mil diecinueve ¿ustedes esperaban que en dos meses iban a estar encerrados en su casa? es más el grupo de medicina que estamos comenzando ahorita las prácticas ellos llegaron a sus dos primeras prácticas en el hospital y se suspendieron y se suspendieron hasta ahorita donde va a ser todo virtual y les frustra el tema de que todo va a ser virtual no van a pisar el hospital pero tienen que seguir avanzando y tenemos que adaptar y son dolorosas las frustraciones por por lo que no se ha logrado sí es completamente humano completamente humano pero tenemos que seguir avanzando y adaptándonos y eso no es para nada resignarse es reinventarse volver a hacer volver a hacer las cosas etcétera es como la este tema yo antes de la cuarentena de la pandemia y todo eso yo con residentes que habían regresado a provincia me decían doctor una charla ya genial pero yo no voy a viajar pues no me gusta viajar ¿no? nos conectamos ah ya ya doctor yo le aviso yo le aviso hasta ahora me avisan ¿no? pero lo que yo ya veía era importante para mí me gustaba ahora es una necesidad obligatoria ¿cómo ganamos más? gritándole la oscuridad o encendiendo un fósforo tenemos que tomar en cuenta esto tener una visión nueva de las cosas y este trabajar en metas metas a corto mediano y largo plazo para ir logrando las adecuadamente y si algo no va es porque no va esa es la realidad no va me adapto y evoluciono y tomo otro camino eso sería lo más adecuado lo más interesante listo doctor bueno esas han sido todas las preguntas ha sido la verdad un placer tenerlo creo que todos estamos muy felices con su participación aquí y muchas gracias por haber aceptado la invitación encantadísimo te agradezco infinitamente ya estoy para servirles el momento que muchas gracias cuídense mucho nos vemos adiós